¿Qué es el Baffelgrass? El Baffelgrass al ser introducido en nuestro país con el objetivo de ser incorporado dentro de la cadena forrajera para los sistemas ganaderos, escasea la información porque no ha sido domesticada todavía para la producción de semillas, no así para lo que es la producción de forraje. Es por eso que nosotros dentro de nuestro instituto, el grupo de ecofisiología de pasturas megatérmicas, como así el grupo de mejoramiento genético vegetal, nos hemos juntado y abordando esta temática de producción de semillas en el Baffelgrass con la intención de determinar características y cuáles podrían ser los mejores distanciamientos más proclibles para la buena producción de semillas de esta pastura. Como un primer objetivo, este ensayo que fue el primero recién establecido e implantado de verano 2021, se tuvieron los resultados de este primer ciclo de crecimiento primavera-verano recientemente en cuanto a la producción en cantidad de semillas. Para ello, se planteó como objetivo disponer las plantas de dos cultivares, el cultivar Texas y el cultivar Lucero, de Baffelgrass bajo tres espaciamientos diferentes, a 15, a 30 y a 50 centímetros entre plantas. Como resultado de esto, en este primer año de evaluación, se llegó a la conclusión de que a 50 centímetros fue el mejor espaciamiento, ya que el 85% de estos caracteres medidos dio que era mejor la producción de semillas y en los dos cultivares evaluados, en el cultivar Texas y en el cultivar Lucero Intapema.